Hola, yo soy Lucas Uvegi y hoy yo voy a hacer una receta de un budín. Este budín es sin harina de trigo, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un budín de papas dulces. Para empezar, nuestro budín, que es muy saboroso, vamos a poner acá en la batidora tres claras de huevos, ¿sí? Después de eso voy a agregar acá una pica de la sal y vamos a batir hasta obtener una clara en nieve. Vamos a sacar del bol de la batidora, vamos a reservar y después vamos a batir los otros ingredientes. Acá no es necesario limpiar la batidora para hacer el otro proceso, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 70 gramos de manteca o mantequilla, vamos a agregar también las tres yemas y vamos a poner también 300 gramos de azúcar refinada. Vamos a batir hasta, vamos a batir hasta que se quede una crema, ¿sí? Después de eso vamos a agregar 750 gramos de papas. Estas papas son papas dulces. Si usted no sabe cuál es la papa dulce que yo estoy hablando, es esta de la foto, de la imagen que van a poner acá. Entonces, esta papa, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a comprar la papa, voy a sacar la cáscara y voy a cocinar en el agua hasta que esté blanda y después de eso voy a sacar el agua y voy a espremer para que se quede como un puré, ¿sí? Y voy a pesar en este momento 750 gramos para poner en la receta, ¿sí? Entonces voy a agregar acá la papa dulce, como llamamos acá en Brasil, puede cambiar el nombre en su país, ¿sí? Vamos a poner acá y después de eso vamos a batir bien. Vamos a agregar también ahora 150 mililitros de la leche de coco, ¿sí? 150 mililitros de la leche de coco y después vamos a batir y vamos a sacar de la batidora. El próximo paso es agregar una cucharada de polvo para hornear y 100 gramos de coco rallado. Este coco rallado, ¿sí? El coco seco rallado, yo voy a agregar 100 gramos acá en la masa. Si usted quiere, puede agregar el coco o si no, puede sacarlo sin problema ninguno. Acá yo voy a utilizar en el molde mi desmoldante, pero en este desmoldante yo hago con harina de trigo, entonces hay gluten, pero si usted quiere hacer que no tenga nada de gluten en su receta, entonces puede untar el molde con manteca o mantequilla, ¿sí? Y después poner un poquito de harina de arroz, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner la masa del pudín acá y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos una hora, de 50 hasta 60 minutos más o menos. Este pudín, este queda muy rico, muy sabroso y con mucha humedad, ¿sí? Usted haga en su casa que van a encantar con este pudín. Si usted gustó de esta receta, entonces me deje un like acá abajo. Si usted no es suscrito aquí a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación toda semana y usted también puede descargar gratuitamente mi recetario con 21 recetas de masas, coberturas y rellenos para cupcakes gratuitamente acá en la descripción. Te espero en el próximo video.